A ese país la tregua acordada provocó la cancelación de un operativo policial en la plaza Maidán donde decenas de miles de personas se habían congregado para iniciar una nueva jornada de manifestaciones. El objetivo de la nueva ronda de negociaciones es alcanzar una solución pacífica a la crisis ucraniana.